Este ejercicio que acabáis de verme realizar en sentido ascendente y que luego repetiré en sentido descendente es uno de los más idóneos para la defensa personal. La defensa personal, no me cansaré de repetiroslo, es absolutamente necesaria para las indefensas mujeres. Ahora os explicaré cómo conviene balancearse en el espacio para que el ejercicio sea eficaz sin perder la femineidad.